¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports! Yo soy Chad y esta vez tenemos una jornada deportiva aquí en Full Guys, muchachos, a darle con todo. Ya nos acabamos de dar cuenta que la temporada se alargó un poquito más, 61 días para ser exactos en el momento en que estamos grabando este video. Así que dos meses más tendremos el futuro aquí en Full Guys 40-41, muchachos, el año en el que se juega esta onda. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión, como yo creo que nos va a dar chance de abrir todas estas cosas, muchachos, porque tenemos bastantes, 61 días dice ahí, tenemos que abrir tantas cosillas hasta lograr ese robotcillo pillo que anda por ahí, que se ve pero fabuloso, demonios. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es rifarnos como los grandes, pero vamos a ponerle un toquecillo, un toquecillo nada más de jocosidad para no hacerles nada fácil las cosas a los demás. Eso sí, siempre y cuando nosotros tengamos cierta ventaja. Así es que vamos a echarle ganas para poder jocosear. Esto es Full Guys Jocosidad Número 2, muchachos. ¡Vamos de una vez al primer round! ¡Vámonos, muchachos, con el round número uno en este duelo por equipos o el show de escuadrones, como lo conocen aquí, con parejas perfectas, con ese twist que tiene de una hélice al medio, muchachos, de varias y me cuesta concentrarme ahora con esto, pero dijimos que íbamos a jocosear mientras somos los hombres de negro. Muchachos, se me olvidó comentar eso hace ratito. Somos The Men In Black. A ver, venga, cereza y sandía. Ahorita está tranquila la onda, está tranquila la onda. Cereza o sandía. Vámonos, vámonos, tranquilos. ¿Ya se cayó alguien? ¿Ya se cayó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estábamos aquí? ¡Ah, la madre! Yo me iba a sentar. ¡No, no, no! ¡Ah, puerco! Ahorita vas a ver, bichasulito. Acuérdate que andamos jocoseando. A ver, tenemos sandía. Ya se caieron nuestros compitas. De modo, sandía y naranja solamente al centro. Atrás está la manzana. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Por favor, saca algo que conozca la... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la manzana? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Está la manzana aquí? ¡Ah, no! ¡Maldita sea! Ahí sí estaba la manzana, pero no alcancé. Amigo, tú puedes, compañero. Tú puedes. Eres el último de los moicanos. Por favor, no la vayas a calabasear porque todavía estamos calificados. ¡No! ¡Ay! 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 ¡No te me desmayes ahorita, cabrón! Yo te digo, yo te digo, está en... Si lo voy a decir, naranja, naranja. ¿Ahí? ¡No está! ¡No! ¡No! Se fue, muchachos. Se fue para nunca más volver. ¡Qué horrible estuvo el round número uno! Ni chance nos dieron de defendernos, muchachos. Pero bueno, ni de jocosear, de hecho. Pero bueno, vamos al round número dos a ver cómo demonios nos va. Porque esto sí estuvo para dar pena, muchachos. Para retirarse una vez de este juego, muchachos. ¡Vámonos al segundo round! ¡Uh! 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 Número dos, muchachos. Esquiva y Kai. Ni chance me dieron de explicarles qué onda con la temática de hoy. Pero es que con el show de escuadrones no me ha ido bien últimamente, muchachos. Una vez. Nada más se ganó una vez y ya vámonos. Les decía por qué. Dije, ¿por qué rayos hay que hacer jocosones? Yo dije, ¿no? Me preguntaba. Dije, ¿por qué? ¿Por qué hacer jocosón? ¿No? Porque apenas estuvo... ¡Ay! 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 ¡Hijo de su madre! Me acostumbré de que hay de las... ¿Cómo son estas cosas? Me acostumbré que hay... Los... Los... Jits, ¿cómo le llaman a esos güeyes? ¡Ah! ¡La madre! Que... Que me lancé directamente por uno. ¡Ay, güey! Ya no me acordaba cómo jugar esta, muchachos. ¡Oh! Eso. Venga. Venga, vámonos ambos. ¡Oh! ¡Me pegó! ¡Me pegó! ¡Oh! Jocos, espérense, espérense. ¡Ay, pinches cositas! ¡Oh, por Dios, muchachos! Nunca había odiado más la fruta, como hoy. ¡Ay! 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 ¡Pinches presos! ¡No seas cabrón! No me había dado, pero ese güey me la aventó. ¡Oh! Espérate, espérate. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya voy! ¡Oh! Eso. Venga, 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 venga. Si podemos, si podemos. Ven aquí, muchachos. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mas antes que él, muchachos! Primera jocosidad del día. Una muy, muy vaguita ahí. Uy, tranquila, muchachos. Es que mucho... Hay, hay gente que sí es demasiado jocosa que decir. Este güey piensa que sea el malo del cuento o algo así. Pero realmente nada más jalo tantito. Pero ahí vamos, ahí vamos. El chiste es ir agarrando confiancita, muchachos. Vamos al siguiente evento. ¡Venga! Aquí estamos en cañonazo limpio. Continuamos con este... Con esta rachita, muchachos, que vamos solitos. Solitos hemos jugado perfectos. Hemos jugado bien. Pero acuérdense. Entonces, estábamos con la jocosidad. Vamos a ver si se nos da esta vez. Primero que nada, tomar un buen lugar, ¿no? Aquí estamos, buen lugar. Las estrellas vienen directamente, pero aquí estamos bien. No hay mucha amenaza, ¿no? Hay que jococer un poquito. Pate, pate. ¡Ay, güey! ¡Viene la tuerca! ¡Ah, la madre! Así se están aventando. Mira, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? Un solo, un solo de guitarra. ¡Quítense, perros! Yo tengo aquí el sabor. Tengo el flow. Tengo todo, muchachos. ¡Demonios! Vamos a jocosear. A ver, espérate, espérate. Vamos a ver hacia dónde vienen las cosas. Es que no tengo a nadie que... ¡Ey! Aquí jocose... ¡Ay! ¡Ay, por favor que me matan! ¡Por favor que me matan! ¡Demonios! Yo creo que tiene un sensor jococis. Ven aquí, ven aquí, perro. ¿Dónde vas? Eso. Venga. Venga, ven aquí, muchachos. Ven aquí, Belita. Ven aquí, Belita. ¡Ya! Ah, bueno. Bueno, está bien. Perfecto. Siento que esa cosa se fue tan abajo que descalificó a todos de un golpe. La verdad, no estaba poniendo atención los descalificados, pero estamos adentro. Estamos adentro, aún no cumpliendo nuestro objetivo jocoso, pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos. ¡Vamos al siguiente jueguito! Muchachos, no les voy a mentir. El pico helado es mi némesis en este momento. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Cuando salió recién en la temporada pasada, yo dije, bueno, pues la verdad es un muy buen juego. Está chido. Lo pasé cuantas veces quise. La verdad, no fue algo muy complicado que digamos. Pero ahora, no sé si con los cambios de esta temporada, porque variantes no le veo muchas, ¿eh? Pero siento que sí, que sí me está yendo un poquito peor, muchachos. No sé. Yo creo que es más bien mi, este... la forma de enfrentar el reto, ¿no? Porque yo digo, ¿sabes qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Si los dije! ¿Vieron, vieron, vieron? Ustedes están de testigos, demonios. Aquí me están poniendo el pie, muchachos. Me están poniendo el pie. Es lo que hago normalmente. Es lo que hago normalmente. Y de repente salgo volando como... como pinche vato loco ahí. Mira, mira nada más ese carnalito por poco y me lleva al demonio también. Aguado, aguado. Ven aquí, muchachos. Ahí quédate. ¡Ay! ¡Ay! No es cierto. Ahí está. Ese sirvió. Ese sirvió, muchachos. El medidor de jocosidad de mi cuerpo está subiendo. Está subiendo poquito a poquito. Pero ahí va. Vámonos. Vámonos. ¡Oh! ¡Se clasifican solo ocho! ¿A qué horas me decían eso? ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¡Me deja de dar vueltas, cabrón! Espérense, espérense. Hay que clasificar. O sea, hay que clasificar la jocosidad, digamos, para la final porque eso sí estuvo horrible. Al menos nos sacudimos esos fantasmas porque últimamente... ¡Ay, ay, ay! Pero bueno, podemos empezar de cero. ¡En la gran final, muchachos! ¡Festival de los Altos! ¡Aquí estamos otra vez, muchachos! Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. El Festival de los Altos es un lugar que ya conocemos. Nos ha traicionado un poquito la desesperación, el nerviosismo, pero lo conocemos. Lo conocemos. Ya la hemos ganado en un par de ocasiones. Eso es muy bueno. Eso es un buen récord, muchachos. Ya se empezó a caer. Ya se empezó a caer esto. Eso significa que no podemos rotar tanto, ¿eh? Así que aguado con las manecillas del reloj. Mira, ay, ay, nos están encerrando. Bueno, más bien, nos están dando chance de dar vuelta, ¿eh? Hasta eso, hasta eso. A ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí. ¡Ah, la madre! ¡Ay, jodos! Están yendo poquito a poquito, ¿eh? Me gusta, me agrada, pero me están poniendo nervioso. El chiste, les digo, es no ponerse como loco, demonio. Si vas a jocosear, hazlo bien, ¿no? Pero tienes que guardarte esa carta, porque si la... ¡Oh, oh! ¡Uy, ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, güey! No sabía cuándo iba a salirse esa madre. Es que yo huí. ¡Huy del barco, muchachos! Espero que no me pase como en la última ocasión. ¡Perfecto! Lo hice muy bien, muchachos. Aquí se juega. Aquí está el pan, muchachos. Aquí está... ¡Gochila, Gochila, ven aquí! ¡No es cierto, no es cierto, Gochila! ¿Sí se fue? No, no se fue. ¡Va a venir por venganza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Y sí me quiso agarrar el cabrón, pero... ¡Oh, oh! ¡No, no, no! La jocosidad no paga, muchachos. La jocosidad es un plato que se sirve frío, demonio, por andarte. Es que lo agarré al revés, todo imbécil. En vez de tomarlo para que él chocara con esa mano, lo agarré... Es que yo pensé que... Bueno, ya se fue también Gochila, ching, man. Yo pensé que él me iba a derrotar y yo quise de una vez mandarlo a la goma. Pero bueno, muchachos, tercer round nos espera con más suerte. Y yo digo que sí, yo digo que sí. Estoy positivo en esa onda. ¡Vámonos! ¡Tercero round! Y aquí arrancamos el round número 3. Para darle con todo, muchachos. Vamos ahora sí a conseguir tanto ganar como jocosear. Así que es de las dos cosas, muchachos. Vamos a darle con todo en esto que se llamaba algo de pisa y corre. Ah, no, corre hasta la meta. Corre hasta la meta y llegamos. ¿Cómo demonios? ¡No, vámonos! ¡Vámonos! Arrancamos. Ya jugamos en solitario, muchachos. Intentamos jugar en equipo. Y de verdad que es un dolor de muelas. De verdad, muchachos. Es que de repente uno da su mejor esfuerzo, uno ahí envadándole con todo y de repente... ¡Platic! Pues que no califican tus compitas. Dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me cuesta trabajo. Yo te entiendo, muchachos. No todos sabemos. ¡Ey, no, espérate, espérate, espérate! ¡No todos nacemos sabiendo eso! Ahí está, ahí está. Quería dar aquí. ¡Oh! ¿Ya vieron? Justamente por andar dando el tip, el consejo, muchachos. Se me fue la onda. ¡Vámonos! Ahora sí. Lo bueno es que aquí dependemos de uno mismo, muchachos. Ya clasificó el primero. Vamos por el segundo. Digo, ya pasó. Ya van como siete. Venga. A ver, dijimos que vamos a jocosear, muchachos. Vamos a intentarlo aquí. Ven, ven, ven. Ven, 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 muchachos. Ven. Ven aquí. Ah, es el impostor. Ya se cayó. Mira. Espérate, espérate. ¡Ey, ey, ey! Bájese de ahí. Bájese de ahí. Usted también. ¡Ah! ¡Ah! Por querer ir a acomodarme, porque pensé que esa cosa se iba a caer. Me metí en la meta. Bueno, pasamos, muchachos. Este es apenas el segundo evento. Tenemos chance para jocosear, muchachos. Ya dijimos, vamos a estar de a soledad, de a solitario, de a soldadito. Porque, ¡uh! Ahí se caieron un par. Y ese también. Pero vamos al siguiente evento, muchachos. Vamos a ver si hay más oportunidad de tirar la jocosidad. Como de que no lava escaladora, muchachos. Aquí se tira porque se tira, muchachos. Vamos a darle con todo. Vamos a tratar de hacerle la vida imposible a alguien como siempre nos lo han hecho a nosotros, muchachos. Les decía hace unos cuantos eventos que empecé a ver cómo, demonios, la gente empezaba a jocosear, ¿verdad? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero jocosear porque ellos lo hacen tan natural, lo hacen tan tranquilo, lo hacen como pensando en esto. ¡Uy! ¡Uy! ¡Prense, prense, prense! Acá andaba. Como pensando, como si se respire, como si fuera tan fácil como respirar, demonios. Uno aquí está dando un show. ¡Uy, güey! Hasta los nombres me sacó el chingadazo ese. ¡Vense, vamos a acomodarnos, acomodarnos, eso! ¡Venga! Y entonces me decidí y dije, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, esos cuates, así como uno practica ganar los eventos, también se practica la jocosidad, muchachos. También es un arte, vaya, ¿no? Si lo podemos poner en palabras, es un arte. ¡Oh, shit! ¿Ya vieron? Por andar pensando en que yo creo que me voy a quedar ahí paradito, muchachos. Yo creo que sí, ¿no? Pues a ver, ¿qué tranza? Ven aquí, ven aquí. Eso. ¡Oh, muchachos! ¡Ay, güey! Se teletransportó ese güey. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Ah, todos pasaron, demonios! ¡Hup! ¡Hup! ¡Eso! ¡Eso, demonios! ¡Hombre de negro! Bueno, no rescate. ¡Ajoco! ¡Ah! ¡Shit! ¡Me tiré! Esto es lo que pasa, muchachos, es lo que suele pasar. Vámonos, vámonos, vámonos. Que si no nos... ¡Ay, soy el último! ¡Soy el último! ¡No te caigas! ¡Qué horror! ¡Te caigas! ¡Sigue corriendo! Todo por andar... ¡Ah, no es cierto! No era el último. Y ahí... Andando de extremista, demonios, y todavía ni siquiera. Eso. ¡Vámonos! Aguado. Acá arriba se puede jokosear otra vez. Así es que vayamos con... Sin miedo, digo. Sin miedo al éxito, vaya. Eso. ¿Qué hay? Ah, está el rollo de sushi. De dulce, muchachos. Vámonos. Eso. Eso, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estamos los jokosones. ¿Cómo no? Mira. Mira, mira, mira. ¡Yeeh! Véngase. Réfate de un solo, muchachos. Ah, bueno. Entonces, te saludo. Te saludo desde aquí. ¿Quién más? ¿Quién más vamos a detener ese? ¡Y! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! Te puedes caer. Yo soy aquí. Soy como el de seguridad, muchachos. A ver. ¿Qué pasó? Eso. ¡Chócalas! Vamos a dejar a este güey aquí. ¡Ay! Sí me dio miedo de no clasificar, pero ahí estamos. Ahí estamos. Ronda terminada y clasificamos como se debe, con clase, muchachos. Jokoseando un poquitito. Ya vamos encrechendo la jokosidad, muchachos. Vamos encrechendo a andar de molestosos, muchachos. ¡Vámonos! Siguiente jueguito. Yo diciendo que era un lobo solitario, muchachos. Que no quería otra vez equipos. Y toma la Basket Fall. Toma tu equipote. Y, por favor, mete las canastas, demonios. Bueno, tengo que aceptar que me veo impresionante en amarillo. ¿Por qué rayos habrán escogido el color amarillo, muchachos? ¿Eh? Ven aquí, cabrón. Ven acá, bolita. ¡Bolita! Bueno, hijo de tu madre. Ven acá, perro. Ven acá, perro. No te voy a permitir. No te voy a permitir. Vámonos, 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 vámonos. Sáquese al demonio. Sáquese. Sáquese. Suelta eso. Suelta. ¿Por qué no te agarró, chingón? Suelta acá. Ven. No, no fue. No fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, vengo! Me encontré una pelotita. ¡Ah! Este guate me la quería quitar. Me la quería quitar. Vamos, uno, uno. Vamos, uno, uno. Vamos, uno, uno. Venga. Ven acá, perro. Ah, pero si eres mañoso. Verte, ¿verdad? Sí, bueno, ya me quedé atrás. Espérate, déjame interceptar este. Eso, interceptado, papi. Interceptado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí no vas a poder. Ah, demonios. Sí me pasó. Eso. No, demonios. Vamos empatados. Vamos bien. Ey, ey, ey. Ven aquí, perro. Quítate tú, güey. ¿Qué no ves que estamos aquí tratando de madrenos a este? Eso, eso. Llévatelo. Y nos atrocaron acá, güey. Es que, quítasela, hijo. Me vienes persiguiendo a mí. ¿Por qué siempre me toca esto, demonios? Malditas, ¿eh? Llevamos como dos mil a tres ocho, tres. Muchachos, nos despedimos otra vez. Les dije. Es que les dije, ¿no? No quiero equipo, si dice el juego. A mí me importa un pepino. Me importa un frijolito que tú quieras algo. Mira, hijos de su madre. Estos carnales corren como el demonio. Ven aquí, ven aquí. Ah, pero ¿por qué se sueltan tan rápido, hijos de su madre? De repente se les mete Kobe, Brian, Jordan y todos. Vámonos. Mira. Ah, yo tenía la pelota. Yo tenía la pelota. Tapón. Tapón saltando con todo. Górale en el aire, chicos. Górale en el aire. Eso, ya por fin le quité la pelota a alguien, ching. Y me la volvieron a quitar. Así por sus narices, ¿no? Por sus pelotas, literal. Suéltame. Ah, la madre. Somos de equipo, chicos. Ahí está. Diecinueve. No, machos. Aquí ya estamos dando una vergüenza. Les digo, es que no es cuestión mía. Es cuestión de que me ponen en los equipos y valemos madre. Cero se acabó, muchachos. El tercer round se fue por el excusado. Gracias a los malditos equipos. Vamos al cuarto round a terminar de dar pena en esta onda. Y arrancamos este cuarto y último round con esto que es otro juego en equipos. Pelotera de nieve, muchachos. Este nos ha ido mejor, pero qué le vamos a hacer, muchachos. El jocoso terminó jocoseado, como lo dije antes, muchachos. ¡Vámonos! A rodar la nievecilla. A rodar la bolita. Vamos a llenarla de nieve, muchachos. A hacerla grandota. Demonios. Vamos. Empujen, muchachos. ¡Ay, me tropecé! Perdón, me tropecé. Perdón, se me madrió un poquito el tobillo. Pero ustedes sigan. No se preocupen. No se preocupen por el pobre. El pobre de mi, ¿verdad? Ahí viene, ahí viene el jocoso. Ahí viene el jocoso. No se preocupen. Hay que seguir nuestro camino. Hay que seguir nuestro camino. Venga. Venga, hasta nos están ayudando. Hasta nos están ayudando. Venga, amarillos. Amarillos. ¿Por qué siempre me toca amarillo? No lo sé, muchachos. Pero vamos a tratar de resolver este misterio. Déjala aquí, déjala aquí. ¡Que salga, bro! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me descalabré, muchachos! ¡Me descalabré! ¡Me duele mi cabecita! La pelota quedó hasta allá. Aguado. Aguado. ¡No, no, no, no! Empujen a un mismo lugar. Empujen a un mismo lugar. Eso. A la nieve. Perfecto. Perfecta. Mundo. Vámonos. Aquí estamos, muchachos. Aquí está el pan. Aquí está el pan. 77 por 180. Ya estamos juntando. Ya hasta tiene roquitas. Bótala. Bótala al demonio. ¡Eso! Y se va llenando. Se va llenando. Falta poquito. ¡Ay! No llego. No llego. Me atoré. Venga. Venga. Falta poquito. Nada más 9 por ciento. 9 por ciento. Oye, los demás van muy abajo, ¿eh? Ya lo logramos. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Solo necesitamos 3 piche por ciento. Y lo pasamos. Venga. Unos más. ¡Ahí está! Bendito triunfo en equipo, muchachos. Nos hacía falta. Nos hacía mucha falta. Oye, los azules sientan muy cocosones. Mira. A ver si lo logran. ¿No van tan lejos? Mira, ya está empatando. ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? Ah, ya la tienen libre. Ya la tienen libre. Ahí está. Se acabó, muchachos. Los rojos se fueron al demonio. Y clasificamos unos cuantos al siguiente evento. ¡Ahí nos vamos, muchachos! Que nosotros vamos a hacerlo bien esta vez. Creo. ¡Esquiva y cae, muchachos! Esta vez hay martillitos voladores. Esa es la pregunta. Esa es la verdadera cuestión, muchachos. Vamos a ver si sí es cierto. A ver. ¡No los hay, demonios! Ya me había acostumbrado. Pero bueno. Ni modo, ni modo. Esto se trata de competir, demonios. Quítate, tomatito. Quítate, tomatito. Que aquí la competencia es férrea. No creas que porque tú también eres una fruta, tienes ventaja en este juego. ¡Opa! Eso. Venga. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Matito. Aguado. Te estoy observando. Te estoy observando. Ahorita te... Este cabrón. Mira, mira. Por andar de jocoso ya se fue a rodar a su casa. Vámonos. ¡Corren, corren, 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 corren! Ahí está. Aquí. Ah, no es cierto, no es cierto. Tengo que clasificar, muchachos, para jocosear en el final. Venga, porque solo son 11. Andaba tratando de jocosear, pero no era el momento, no era el momento. Ya me di cuenta, muchachos. Yo no soy jocoso. Yo soy un ser de bien. Soy un ser de luz, demonios. Aunque ahorita esté de negro, pero soy un ser de luz. Así que, ¿esto creo que es la final? Ya lo averiguaremos. ¡Vámonos! Sí es la final, muchachos. Y es el hielo fino. Bueno, no recuerdo. Creo que por ahí sí me fue bien. No lo recuerdo. Ya tenía rato que no jugábamos esta final. Oye, me mandaron muy hasta acá, como muy apestado, ¿verdad? Qué mala onda. Yo es que soy, les digo, soy un ser de luz. Soy la pura, este... ¿Cómo se llama? Buena voluntad hecha persona. Y de repente me dicen, me mandan a la goma, ¿verdad? O sea, aquí ya están haciendo huecos, ¿eh? Aguado con el licuado. Porque estas cositas, unos ya son muy mañosos, muchachos. Imagínense, yo siento que a veces lo juego demasiado. Y cuando veo, güey, es que sacan sus técnicas. Ahí, mira, ahí están los hoyos. Ahí están los hoyos, aguado. ¡Ay, güey! ¿Ya hay eliminados? No, todavía no, todavía no, todavía no. Mientras haya capas, no hay problema. Pero de repente, cuando se empieza a ver todo el demonio, ahí es donde tenemos que preocuparnos, muchachos. Cuando ya empiezas a ver una delgada capa de hielo, es donde tenemos que llorar. Tenemos que pedirle ayuda al de arriba, muchachos. Vamos a dejar esto así, eso. Vamos a dejar esto así, asado. Perfecto. Yo soy, yo soy tranquilo, muchachos. Yo voy con la ola. Vámonos. El chiste aquí es no perder la compostura. Mira, este carnal ya está metiendo, ya está metiendo ondas. Espérense, de este lado que hay un poquito más de hielo. Ahí está. Y aquí, ya aquí ya se empieza a ver los huequitos. Vete, ya vi dónde está el hielo. Espérense, espérense, ya vi dónde está. Ya vi dónde está. ¿Ya hay eliminados? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Soy el primero! ¡Esta, el demonio! ¡Qué jornada tan asquerosa les acabo de regalar, muchachos! Ya queda de ustedes si la reciben o no. Pero qué rayos. Jugué, pero para el perro. No sé, todo por culpa de ese pinche tomatito. No estuvo en todas las jornadas, pero siento que fue su culpa enteramente. Así que, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó, aunque lo dudo. Pero bueno, nos veremos, muchachos. Que tengan muy bonito fin de semana. Yo seguiré entrenando. Seguiré siendo el mejor aquí. Bueno, no, no, que lo haya sido alguna vez. Ya se cayó, maldito matito, eso es todo. Así que yo seguiré y les prometo traer más coronas al canal, muchachos. Así es que cuídense mucho. Muchas gracias por ver y apoyar este canalito. A los nuevos, muchachos, bienvenidos. Se van a divertir. Así es que yo me voy, muchachos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Bonito fin de semana. ¡Bye!